ahora vamos a ver wild strawberry o fresa silvestre en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante pues nos indica que es el sabor a fresa silvestre y como no nos especifica un porcentaje en la página oficial pues en otra página de referencia que nos fijamos nosotros es entre un 2 y un 4% yo lo tengo aquí vamos a verlo deciros que yo nunca he probado una fresa silvestre no sé cómo sabe yo lo que nota de este aroma es que pues me sabe como entre una frambuesa y una fresa un aroma que es dulce y que tiene pues un poquito de acidez de cítrico acidez mejor dicho pero muy 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 bajito es una loma que está bastante rico y la verdad que esto en conjunción con otros frutales seguramente con un con frutales de frutales del bosque yo que sé unos arándanos una mora una frambuesa tiene que estar cojonudo pero ya digo este sabor no está malo para mí no es de los mejores simplemente no es de los mejores porque no he probado una fresa silvestre no sé cómo son las fresas silvestres a mí me sabe entre una fresa y una frambuesa y eso sí es dulce y con un toque de acidez pero muy muy leve no casi no se nota es un aroma que no está malo y bueno pues pues eso no no hay más que decir más que decir